Desde hace más de 10 años, el paso por la plaza del Ayuntamiento tiene banda sonora, la del violonchelo de Chiqui Serrano. Ni siquiera dejó de tocar cuando las calles se vaciaron por la pandemia y ahora representará a Toledo en un conocido concurso de talentos, pero tiene por delante otros proyectos, entre ellos un concierto a beneficio de Ucrania. Años regalándonos su música por las calles de la ciudad, haciéndonos más agradable el paseo por Toledo. A turistas y a los propios toledanos que reconocen al momento el sonido de su violonchelo capaz de adaptarse a todo tipo de melodías, incluso en plena pandemia. Chiqui Serrano prefirió no quedarse en casa, la música como bálsamo, siempre en las situaciones más difíciles. Bueno, no estoy aquí para ganar dinero, solamente, o sea, por supuesto que me gusta dedicarme y poder ganarme la vida, pero decir, bueno, hago esto porque es lo que tengo. Esa música que se ha convertido en privilegio para los que hemos podido escucharla en pleno estudio de radio. La mascarilla nos lo puso más difícil, pero estuvo junto a Pilar Moxo regalándonos su canción juntos. Y el regalo será también un concierto solidario para los refugiados de Ucrania que llegará el próximo 20 de mayo a Toledo. Hasta entonces nos cuenta que está en la recta final para representar a la ciudad en un conocido concurso de talentos. Pues es algo que no he buscado, me llamaron, oye, mira, que la siguiente edición de Got Talent va a ver una parte de artistas callejeros de España. Entonces, si te quieres presentar por Toledo, luego va a haber un candidato por provincia, entonces, bueno, les mandé unos vídeos y por Toledo me han elegido. Una nueva aventura a la que nos podemos sumar votándole en la web del concurso. Han sido los vídeos que la gente le ha hecho con el paso de los años, mientras él tocaba en la calle, los que han hecho posible su clasificación. Mientras esperamos el resultado, podemos disfrutar con su último lanzamiento, su versión del tema perfect de Ed Sheeran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!